La Ley de Etiquetado Aduce que las empresas no están de acuerdo en tratarlo y dilatan los tiempos para hacerlo. Otro de los temas importantes que hizo referencia en FM 90.3 el legislador sobre los créditos UBA. Aduce que los créditos UBA fueron una muy mala idea del gobierno anterior y que ahora los créditos que se entregan para viviendas se tienen que actualizar en base a los salarios y no como se hacía antes. Consultado por la parte política sobre lo que plantea la oposición relacionado a que si Argentina hoy es Argenzuela o no, dijo no tienen vergüenza para opinar eso. Segunda información importante, vuelve el fútbol a la ciudad de Victoria. Así lo confirmó el presidente de la Liga Victoriense de Fútbol Federico Almada y tiene fecha 28 de agosto. Será la fecha en donde regrese el fútbol infantil, primera división y todas las categorías. Aprovechamos para consultarlo también al dirigente cómo está la situación de la Casa del Deporte, teniendo en cuenta que está muy venida abajo. Aseguró que el propio intendente de la ciudad abrirá la posibilidad de fondos para poder solucionar y arreglarla antes de que cumplan los 100 años. Eso será el 21 de septiembre. Última información importante para destacar, reclamo de pescadores. En la jornada de hoy, un grupo importante de pescadores de Rincón de Nogoyá se hizo presente en la puerta del municipio, exigiendo al intendente Domingo Mayoco que solucione las calles por donde retiran la producción. Por suerte, terminó la reunión con una solución muy positiva. Vialidad va a prestar maquinarias para que puedan solucionar dicho reclamo. Estas fueron las tres noticias más importantes de la mañana. Los invitamos a seguirnos en la plataforma multimedia. Hasta entonces. Gracias.